Personas con discapacidad física o intelectual aprenden herramientas para saber cómo defenderse ante una agresión. Técnicas para aumentar su autoestima y seguridad aplicadas a diferentes ámbitos. Sus condiciones físicas e intelectuales les hacen más vulnerables frente a situaciones violentas. Su discapacidad física o intelectual les convierte en presa fácil de agresiones. Hoy aprenden cómo defenderse. Y la primera técnica que vamos a preparar es muñeca, codo y simplemente voy a tirar así. ¿Qué tal estás, Ángel? Horrible, ¿verdad? Mucha psicología frente al agresor y atención a bolsos y mochilas. El bolso hay que llevarle la mano siempre delante. Si el malo se tiene que llevar la cartera, malo será, pero si para llevarse la cartera les tiene que agredir, eso es peor. A Rachid, en silla de ruedas, desde que le empujaron a las vías del metro, también le han atracado. Llevo la mochila atrás y luego me arrepiente, viene un chaval joven, 16 años, y quiere robarme la mochila. O sea, si yo me pongo en la situación de ladrón, antes voy a robar a una persona en silla de ruedas que a una persona de pie. Medidas de protección adecuadas a sus limitaciones para salvaguardar su integridad. Muy bien!